hola qué tal hoy te voy a decir cómo reinstalar un controlador en windows 11 pero también sirve para windows 10 es muy fácil y vamos a verlo directamente pero antes te recuerdo que si este tutorial te sirve hagas clic en me gusta vamos al tutorial bueno para reinstalar los controladores vamos a inicio hacemos clic derecho y ahora vamos a donde dice administrador de dispositivos estos serían todos los controladores vamos por ejemplo al controlador de sonido de audio y estos serían en los controladores de los altavoces voy a seleccionar este y ahora hago clic aquí arriba en la equis para desinstalarlo clic aquí listo se ha desinstalado ese controlador ahora voy a desinstalar el otro controlador bien al desinstalar los controladores la computadora se va a reiniciar automáticamente si no se reinicia sola la reinicias y cuando entrés de nuevo a windows directamente se reinstalan los controladores eso es lo que vamos a ver ahora hago clic aquí entonces bueno se desinstalado ya los dos controladores no tengo controladores de sonido y ahora entonces como no se reinició automáticamente la voy a reiniciar hay que esperar nada más se ha terminado de reiniciar voy a escribir la clave estamos de nuevo en windows ahora vamos a ver cómo se han reinstalado automáticamente los controladores que desinstalamos recién vamos de nuevo aquí a inicio clic derecho administrador de dispositivos bien estamos de nuevo en los controladores ahora vamos a ver lo de sonido estos serían entonces los controladores de sonido y vemos que se han reinstalado automáticamente como ves es muy fácil reinstalar los controladores lo único que tienes que hacer es desinstalarlo y al reiniciar segundo los reinstala automáticamente como siempre si tenés problema con alguno de los pasos escribilo en comentarios y veo cómo ayudarte no te olvides de darme like y también puedes suscribirte al canal chau hasta el próximo tutorial tú no te olvido no te olviden no te olviden es